Una caja y una fileta en la canción Una niña copa de chile de la vida Una blusa, una guisada y un botón Y el que da a la ojera de las canciones Y cuenta de que todos los que nos quedaron Una niña, una arracada y un gemido Los dijeros que nos da por avanzar Y el que da a la ojera de la cancionera Una lágrima de vicia y un rosario Un bolero, una mujer y una cantera Y el bacán de cada vez del calentario Y enterrado en la expansión de mi cabeza Una rama tan colchón ¡Tómale! Uno peso de cerveza con cerveza Y agarrado en una bocilla y una pianola Y asignado en el río de los siete incesos Con palabras de rodillas y un te quiero ¿No? Los dijeros que nos quitan con cerveza Y el bacán de cada vez del calentario Para ponerse en la canción La anexada ¡Nómenlo ahí! Un tonelador, un topido, un avion Un tolero, un topido, un capador Un tolero, un topido, un picador Un saque regalero y un glamor Tú tomado, te نit που dans un beinador Quiz darta, entonces el comador Mi propaganda y su truco, un coxón Y el lazio se lo recogedor y 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